Y ya que me vaya de este mundo, por Dios que no voy a llevarme nada, la tierra cubrirá mi sepultura, y el llanto de mi madre ha de mojarla, a ella solamente yo quisiera, dejarle con un beso el alma entera, y aquella que jugó con mi cariño, que nunca ya mis ojos pueden verla, me voy, me voy, me voy, voy a aprender al viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, ya lleno de dolor está mi cuerpo. Las flores que me lleven a mi tumba, que guarden el sabor de mi derrota, y ahí donde mi cruz está clavada, no escape de recuerdo ni una sombra, me voy, me voy, me voy, voy a aprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, ya lleno de dolor está mi cuerpo.